Atento chico al bombo, escuche y préstame atención Dios repartió talentos, a mi me tocó este don Donde entrelazar, tantas palabras que salen Desde el hondo de mi alma, esperando que te calen Desecha medias tintas, no te harán mejor personas Si mareas la perdiz, te van a pitar zona Tienes objetivos, corre y lucha por tus sueños No importa grande o pequeño, vea por él, no tiene dueño Excusas son las piedras que encuentras por el camino No dejes que te paren, tú haces tu propio destino Soñando dibujé una vida entre algodones Sin agobios ni lamentos, surfeando situaciones El tiempo ahora es top, cuando el final te llegue Cuando notes esa paz y la claridad te ciegue Mientras tanto sé feliz, da lo top por conseguirlo Sé extraordinario como lo es el blanco miglo Amante de las letras, quedará escrito en mi lápida Creyente y servidor, no escogió la vía rápida Solo un objetivo, tengo pisando este suelo Hago lo que hago solo por ganarme el cielo Lucho por mi sueño, prohibido mirar atrás Si el pasado me hizo esclavo, el presente es libertad Cada instante en tu presencia equivale a eternidad Después de tanto buscar, solo en ti encontré la paz Lucho por mi sueño, prohibido mirar atrás Si el pasado me hizo esclavo, el presente es libertad Cada instante en tu presencia equivale a eternidad Después de tanto buscar, solo en ti encontré la paz Haz de tu vida un sueño y de tu sueño realidad No dejes que aquí nadie te prohíba respirar Un sueño es imposible cuando hay miedo a fracasar Si te sientas a esperar, dudo que puedas llegar Esa meta que Mateo cuenta en el ex sexto capítulo Busca reino en justicia, lo demás está ya escrito Y si tú te lo escribo solo para que recuerdes Que hay alguien mucho más grande y sin él nada se puede Hicimos libertad y le pedimos cuentas Adoramos a otros dioses y empezó nuestra tormenta Soy en voces de rencor, de soberbia y de protesta Es la hipocresía del hombre la que aquí se manifiesta Me hago una señal siempre que piso la calle La cruz es mi baluarte, no un simple detalle Orgulloso por creer, di gracias por el regalo Pues no lo merezco mucho más que el publicano Lo que gratis tú me has dado, gratis yo lo debo dar Pues perdonas mis miserias para volver a empezar Paradojas de la vida envueltas en realidad Antes de llegar elige bien a donde vas Lucho por mi sueño, prohibido mirar atrás Si el pasado me hizo esclavo, el presente es libertad Cada instante en tu presencia equivale a eternidad Después de tanto buscar, solo en ti encontré la paz Lucho por mi sueño, prohibido mirar atrás Si el pasado me hizo esclavo, el presente es libertad Cada instante en tu presencia equivale a eternidad Después de tanto buscar, solo en ti encontré la paz Lucho por mi sueño, prohibido mirar atrás Si el pasado me hizo esclavo, el presente es libertad Cada instante en tu presencia equivale a eternidad Después de tanto buscar, solo en ti encontré la paz La paz